La humanidad ha llevado por siglos amuletos. Para ello hemos invitado a una experta parapsicóloga, Ingrid Child, que nos va a hablar de cómo cargarnos de energía para el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, la primera pregunta, ¿cómo nos podemos cargar de un amuleto? ¿Qué son los amuletos? Bueno, los amuletos son pequeñas cosas que nosotros les damos poder. Un amuleto no sirve si no le damos poder mental, si no creemos en él. Hoy, un padre va a venir a mí porque yo tengo una bolsita verde, una bolsita roja, una moneda, un imán sencillo y una sienta roja. Usted simplemente coja el imán y le pide algo. ¿Al imán? Te pido que me atraigas el amor, que me atraigas el dinero, pero hoy vamos a hablar de ese dinero. Yo quiero que traigas el dinero de mi vida siempre. Lo meto adentro, hago un moñito, un lacito, y lo meto adentro. Meto la moneda, todo aquí adentro, decimos el moñito, metemos esto, apretamos la bolsita y nos llevamos esta bolsita a todos lados. ¿Es importante que sea en color verde la bolsita o no importa el color? Los dos, verde o rojo. Verde o rojo, sí. Nada más, sí. ¿Y eso cuánto tiempo hay que tenerlo en la bolsa? Toda tu vida. Ah, mira qué lindo. Toda tu vida con tus buenas intenciones. Muy positivo, muy optimista. Oye, cuéntanos de los amuletos de piedra citriana o un billete doblado. Tengo aquí, este, es un dólar, tú puedes decir, cinco dólares, diez dólares, cien dólares que quieras ponernos. ¿Por qué siempre pensamos que el dólar es como que más abundancia que cualquier otro billete? Creo que es uno de los, de la moneda que más se mueve en el mundo, debe ser eso. Creo que se nos mueva mucho y que se nos pega para la billetera. Entonces hay que doblarlo siempre, en esta posición, en una forma como de triangulito. Como boñito, lo tenemos bien lindo. Tenemos aquí los citrinos, esto tenemos un grupo de citrinos, aunque tengas un citrino en tu bolsillo, del tamaño que tú quieras. O lo tengas en tu bolsa. A mí me gustan mucho mis ángeles, que yo no los dejo. Tengo mi amuleto de mi angelito, mi angel guardián. Y tengo mi medallita de San Miguel, acá. Es decir, y todo hay que ponernos también como en unas bolsitas para no tener los regados. Yo los meto en mi bolsita, sí, porque si no voy a tener todos mis amuletos tirados en mi bolsa. No se vea, todos mis bolsas, si tengo una bolsita, llevo cada uno de ellos. Oye, ¿qué hay de cierto cuando tú encuentras una moneda en la calle y te la llevas y eso es de buena suerte? Cuando encuentras un billete o una moneda, lo que haces es que lo coge con la mano izquierda. Lo guardas y no lo usas nunca. Guardala como tu amuleto. Consideralo como tu amuleto de la buena suerte. Mételo en tu billetera, mételo en tu bolsa o en tu bolsa o en tu bolsa o en tu bolsa, donde tú quieras. Pero no te lo uses. Fíjate que en México tenemos mucha costumbre que cuando vemos una moneda, ponemos una cruz donde encontramos la moneda y nos lo llevamos. Lo que sí no sabía que tenía que ser con la mano izquierda. ¿Cuál es el significado? Sucede que nuestros ángeles están en el lado izquierdo. Entonces, como que todas las cosas buenas y bonitas nos vienen por ellos. Entonces, como que les estamos dando gracias. Y déjame coger la moneda porque anden del lado que les está. Y muchas personas estarán preguntando que nada más los latinos tenemos esta costumbre, pero también los judíos deben tener sus amuletos, ¿verdad? Sí. El día de pago, ellos no gastan su dinero. Ellos ponen el dinero, el cheque en el banco y ellos ese día no retiran dinero. Los dejan por lo menos un día que caliente dinerito en la cuenta o en tu billetera, si es efectivo. Yo me pregunto, la gente como tú que eres experta en astrología, ¿también llevan algún amuleto? Sí. ¿Cuáles son? Mi favorito es este. Este es mi citrinos. Yo los llevo en mi cuerpo. Como me gusta. Yo te puedo decir que aún no soy millonaria, pero yo recibo el 75%, 85% de cuantos cuando voy a adquirir algo. Claro. Y ya para terminar. Y en mi bolso tengo, mira, esto no lo dejo nunca. Las veces que lo he prestado no me ha ido muy bien. Una cinta roja la tiro en el bolso y la llevo ahí por años. Y un citrino muy, muy grande. Claro. Ya para terminar, rapidísimo. ¿Qué pasa cuando nuestros amuletos no nos funcionan como queremos y que no nos venga la buena fortuna? Como te dije al principio, el poder del amuleto se lo damos en la mente. Y si tú le vas a dar un poder negativo, ¿qué vas a tener? Nada. Ah, claro. Tienes que estar optimista. Tú tienes que creer en tu amuleto. Ahí está. Pues ya lo tienen ustedes. Hay que creer en los amuletos y siempre, bueno, tener buena energía. Así es. Muchísimas gracias. Ahí tenemos algunas recomendaciones antes de irnos para que ustedes, bueno, puedan preparar algunos amuletos allá en casa. Y bueno, parece que lo vamos a ver. Me dicen, ahí lo tienen ustedes, una bolsita de tela verde o roja, una moneda, un imán, una cinta roja. Esto es para traer el dinero. Otros amuletos para el dinero llevar una piedra de cítrico, de citrino, en su bolsillo, en la cartera, doblado, un billete de guarda. Y bueno, ahí lo tienen ustedes para que lo vean. Y con esto, señores, nos vamos a una pausa comercial.